¿Por qué será que todo juega al tango? Cosas tan duras que nadie puede decir Y van todos caminando como en una procesión De gente muda que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche mujer? Porque todo lo que queda es un padre para mí Él se anima a decir todo y te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Él se anima a decir todo y te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad ¿Por qué será que todo juega al tango? Es el miedo que se para frente a vos Si te ahorca la memoria No te dejes arrastrar vamos afuera Que mis amigos se van ¿Por qué será que te quedas al centro? No te quedas que acá afuera es carnaval Carnaval toda la vida Y una noche junto a vos Si no hay delope Se nos para el corazón Dice Carnaval toda la vida Si no hay delope Se nos para el corazón Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que el silencio se conviene a estar en carnaval Y que el silencio se conviene a estar en carnaval Dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que el silencio se conviene a estar en carnaval Dice Y que solo se caravan En carnaval Dice Si te llevaste al canal Y que la vida se te ayudó Y que el silencio se conviene a estar en carnaval por la otra phía Es un fin de tiempo Carnaval toda la vida ¿Por qué será que te quedas adentro? No te quedes que acá afuera el carnaval Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Si no hay galope se nos para el corazón Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Si no hay galope se nos para el corazón Si no hay galope se nos para el corazón Si no hay galope se nos para el corazón ¡Una mano! Si no hay galope se nos para el corazón Nos vamos